Un día, cansado de su comportamiento y de sus ausencias, el entrenador decidió dejarlo fuera de la convocatoria. El mágico recriminó la decisión encendiendo un cigarrillo delante del entrenador, lo que provocó su furia. Vidal le propuso un desafío. Si era capaz de darle 30 toques a una cajetilla de Winston sin que ésta cayera al suelo, le permitiría fumar sin pagar multa por ello. El mágico no solo dio 30 toques, sino que llegó a 50. Un genio en todos los sentidos. Hasta la fecha y según una encuesta publicada en 2011, un gol de El Mágico contra el FC Barcelona en el Camp Nou durante la temporada 1987 a 1988 sigue siendo considerado el mejor gol en la historia de la Liga. Esto habla por sí solo.